Amada mía, después de tantos años Después de tantas noches compartidas Después de tantos sueños soñados cada día Te sigo amando tanto, amada mía Tus ojos negros se clavan como siempre Tu beso es una llama que aún me quema Yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía Te sigo amando tanto, amada mía Amada mía, después de tantas horas de camino Tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río Y como siempre, sigo aspirando el aire que respira Me sigo enamorando en cada amanecer Amada mía, de risas y de llanto Compañera de tardes amarillas Luna de medianoche Y sol del mediodía Serás por siempre cambie Que nos junta feliz Que nos junta feliz Que nos junta María Que nos junta feliz Yo no me lavo la cara En ríos de agua bendita Me baño en mares de musas Como lo hacen los artistas Tengo más luna que soles Más tatuajes que camisas Pa' que cuando me las quites Puedas leerme la vida Yo tengo ríos de vino Corriéndome por los caños Me paso días despierto Fumo hasta cuando me baño Yo tengo tantos defectos Como dientes en tu risa Mientras vos dormís segura Yo bailo por las cornisas Música Quédate conmigo Que no hay pena Que esta noche es luna llena Bailarás con las estrellas Ya verás Tírate conmigo Al precipicio Que con los pies en el piso Nunca aprenderás Nunca aprenderás mi vida Tu a volar Quédate 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 en mi cama Tengo una canción Cada mañana Música Vos sos como una princesa Vos sos dulces Como la piel Vos sos dulces Como la piel de una reina Vos sos dulces Como la piel de una reina Que esta noche es luna llena Que esta noche es luna llena Bailarás con las estrellas Ya verás Tírate conmigo Al precipicio Que con los pies en el piso Nunca aprenderás Nunca aprenderás Mi vida Tu a volar Quédate 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 En mi cama Tengo una canción Cada mañana Música Quédate conmigo Que no hay pena Que esta noche es luna llena Que esta noche es luna llena Bailarás con las estrellas Ya verás Tírate conmigo Al precipicio Que con los pies en el piso Nunca aprenderás Mi vida Tu a volar Quédate 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 En mi cama Tengo una canción Cada mañana Tengo una canción A ver Supo Una canción ... ... Hoy para mí es un buen día porque he despertado y la tengo de nuevo a mi lado Estoy muy feliz porque sé que está aquí después de estar un tiempo distanciados Después de estar un tiempo separados Has vuelto mi amada, sonríe mi alma, ha vuelto mi razón, mis ganas de vivir Y ahora que te tengo de nuevo y no voy a dejarte ir No voy a dejarte marchar, te prometo que voy a cambiar y te haré muy feliz Y ahora que has vuelto a mi lado, vivo emocionado Me siento completo iluminado por la vida que te he dado Y hoy estás aquí, junto a mí Y ahora que has vuelto a mi lado, ya dejaré sellado lo que siento por ti Verás que todo ya será distinto, te haré muy feliz, no volverás a sufrir Has vuelto mi amada, sonríe mi alma, ha vuelto mi razón, mis ganas de vivir Y ahora que te tengo de nuevo, no volverás a seguir y te haré muy feliz Y ahora que te tengo de nuevo y no voy a dejarte ir No voy a dejarte marchar, te prometo que voy a cambiar y te haré muy feliz Y ahora que has vuelto a mi lado, vivo emocionado Me siento completo iluminado por la vida que te he dado Y hoy estás aquí, junto a mí Y ahora que has vuelto a mi lado Ya he encarcelado lo que siento por ti Verás que todo ya será distinto Te haré muy feliz, no volverás a sufrir Y ahora que has vuelto a mi lado Ya he encarcelado lo que siento por ti Verás que todo ya será distinto Te haré muy feliz, no volverás a sufrir A los guachos, vete sus flores